Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quieres espaguetis? Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Dice cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenazas con marchar a Brasil o Paraguay Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz Dame un beso, dame un beso Después de hacerla aguerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz Dame un beso, dame un beso Después de hacerla aguerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Perdóname cariño mío por favor Perdóname cariño mío por favor